Ahora sí, qué temazo mi querido Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte, bienvenido aquí a los micrófonos, las pantallas, las plataformas de redes sociales, el YouTube y todo lo demás. ¿En qué tal Fernanda? Te escuchamos, buen día. Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Hoy quiero platicar un poco de inteligencia artificial, creo que es un tema que no hemos tratado del todo o no lo hemos tratado con la extensión necesaria y hoy vamos a tratar efectivamente los prompts de text to video. A ver, vamos entendiendo. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial solo es cosas como ChatGPT o como BART de Microsoft y en fin, y Gemini de Google, que son estas partes en donde tú le pides ciertas cosas a la computadora y la computadora te lo va desarrollando como hazme un ensayo sobre la violencia en el país y entonces te va creando las condiciones y toda la estrategia o toda la forma en la cual tendría que combatirse la violencia en México o hazme un ensayo sobre Alexander Navalny y entonces te hace todo un ensayo de este opositor de Putin que terminó en sus días en una cárcel allá en Rusia. Entonces mucha gente se queda con eso. Otros piensan que nada más sirve la inteligencia artificial para cuestiones militares o para crear avatares, cuando en realidad es un poco más allá. Fíjate que desde hace algún tiempo hay algunas aplicaciones como Da Vinci o como Runway que están ayudando enormemente a la producción de video. A ver, y voy a explicar un poco cómo es esto. Ya lo habíamos visto en la producción de imágenes en donde tú ponías un enunciado. Podríamos poner Fernanda Familiar comiendo una manzana a la mitad de un partido de los jefes de Kansas City mientras Taylor Swift le canta al oído. Y todo esto que acabo de decir, que sería el famoso prompt, pues termina por desarrollarlo la inteligencia artificial. Claro que es muy probable que si no la hemos entrenado, si no anteriormente hayamos subido fotografías tuyas, pues no entienda bien a bien cómo es Fernanda Familiar. No obstante, en el caso de Taylor Swift, pues sabrá perfectamente cómo es su cara y cómo son sus medidas como ser humano a partir de la enorme cantidad de fotografías que han subido usuarios y que se encuentran en la red. Bueno, es lo mismo en el caso de Pika, en el caso de Runway o en el caso de Sora para hacer video. O sea, tú pones un prompt. Entonces tú le dices a la máquina, quiero que me crees el escenario apocalíptico de una ciudad en llamas mientras están llegando los extraterrestres que bailan ricachá y la máquina te lo va a crear. Obviamente, dependiendo el programa, va a ser la acuciosidad, la efectividad o hasta la determinación de qué tipo de ciudad está pensando. Obviamente, también aquí tiene mucho que ver cuántos usuarios hay alrededor. Mira, en el caso de las imágenes, pues se volvió muy popular MidJourney y se volvió muy popular porque era parte de Discord, de esta red social que hemos hablado de ella, pero no a cabalidad. Es esta red social que utilizan mucho los Centennials y que es una mega red social para comunicarse, para tener conferencias, para compartir archivos o para crear estos canales de comunicación entre la gente que está a tu alrededor y que puede ser muy interesante. Algunos de ellos funcionan muy bien, otros no tanto. Pero bueno, eso es en el caso de imágenes como la que habíamos dicho en un inicio de Terro Save. Pero también existe esta cosa de hacerlo en video y ahí hay quienes están llevando las palmas. Por un lado, se encuentra Runway. Runway es una empresa que se encuentra en Nueva York. Está abriendo, de hecho, en estos momentos otra oficina en San Francisco. Obviamente, se está yendo a San Francisco porque muchos de los desarrolladores de redes sociales y de inteligencia artificial no se encuentran en Nueva York, sino que se encuentran en San Francisco. Su director es un colombiano llamado Cristóbal Valenzuela. Cristóbal Valenzuela, que se dedica fundamentalmente al desarrollo de la aplicación y es así de sencillo. Tú bajas la aplicación, tú la conectas o la bajas en tu computadora o en tu teléfono celular y le dices, quiero que me hagas, los marcianos bailaron ya, o quiero ver un mitin político con el presidente Biden mientras todos los que están escuchando son émulos de Donald Trump. Y la máquina te va a crear todo este pasaje que te estoy diciendo en video. Han ido extendiendo la cantidad de video que se puede realizar. En un inicio solo eran cuatro segundos, luego lograron extenderlo a que fuera ocho, luego a doce y ahora hay algunas que pueden ser hasta dieciséis. Y tú puedes ir diciéndole a la imagen ciertos cambios. Por ejemplo, si tú quieres que la imagen de Joe Biden tenga un movimiento en la cabeza o que diga ciertas palabras o que tenga una expresión a partir de las cejas o que una mano sube y la otra baje, le puedes ir diciendo cómo crear este tipo de escenarios. Lo cual es muy interesante porque podrías hacer toda una película a partir de ello. Ahora, siendo claros, el estilo de imagen que está teniendo Runway es real, pero no hiperrealista. Es decir, si tú pones una imagen de un personaje conocido como Joe Biden o Taylor Swift, continuará siendo muy real, pero tendrá como estos tintes de muñeco animado. Pika, que es otra de las aplicaciones, de plano dice yo no me voy a meter en problemas y entonces mejor lo voy a hacer mucho más animado, mucho más juguetón, mucho más realizado para diseñadores y para gente que quiere crear animaciones a partir de la inteligencia artificial. Es decir, no correrse hacia lo realista que podría funcionar, por ejemplo, para la producción de cine y televisión, sino irme más bien a lo animado que puede servir para pequeños cortos en internet. Y no les va nada mal. Durante algún tiempo estuvieron puestos a partir de invitación. Tú mandabas que por favor te invitaran para poder estar ahí y no les iba nada mal. Sinceramente no les iba nada mal. Ahora ya están muy abiertos. Pero en los últimos días, OpenAI, la empresa de Samuel Altman, el creador de ChatGPT, acaba de sacar una aplicación llamada Sora. S-O-R-A. Y es una bestialidad. Cuando te digo bestialidad, quiere decir que ahí sí tú le puedes poner, ponme unos cachorros jugando, unos cachorros Cocker Spaniel jugando, o ponme un paisaje de Grecia en Míkonos y lo hace con una realidad pasmosa. Es decir, tienes esta posibilidad, nomás para que lo comprendamos, en donde ves hasta el pelo de los perros. ¿Cómo se mueve cada uno de los pelos de estos cachorros Cocker Spaniel que te estoy diciendo? Obviamente todavía falta cuánto tiene que ser la movilidad, la manera en la cual puede darse toda la información, cómo una mayor cantidad de usuarios de la red van a utilizar esta herramienta para ir alimentando el famoso Machine Learning que puede tener este tipo de aplicaciones. Ahora, si tú a mí me preguntas, yo lo que creo que vamos a ver en un futuro es una cosa brutal. Vamos a terminar viendo que la televisión y el cine van a recorrerse a utilizar este tipo de herramientas por encima de las escenografías, por encima de los diseñadores, por encima incluso de los actores. Y esto que te estoy diciendo va a ser un cambio fundamental en la manera en la cual producimos. Se van a necesitar gente más creativa, pero pues lo vuelvo a decir, luego los creativos se quedan a un lado en comparación a otro tipo de razones y a otro tipo de decisiones. Pero yo quería platicar contigo de estas aplicaciones, búscalas y que las busque la gente que nos está escuchando a través de ¿Qué tal Fernanda? Porque seguramente se van a llevar una enorme, enorme sorpresa de la manera en la cual la vida está cambiando. Te mando un gran abrazo en este viernes, Fernanda. Igualmente.